El British Council recoge esta inquietud del Ministerio de Educación en el sentido de en qué momento es el mejor momento para enseñar inglés a los niños en el Perú. En base a eso se articula un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el British Council para poder llevar a cabo este estudio. Se piensa que mientras más pequeño el niño, mejor iniciar la enseñanza del inglés. No necesariamente es así, depende, depende del contexto. Y tenemos un contexto multicultural y bilingüe como en el Perú, tenemos que tomar muy en cuenta eso. Es bueno que tengamos claro cómo se articula la enseñanza del inglés, desde qué edad empezar. Hay personas aquí con Poder de Decisión que han venido para conocer este estudio. Pensamos que también puede dar lugar a políticas que supervisen mejor qué se está haciendo en la enseñanza de inglés en los colegios públicos y privados. Quizá un proyecto piloto para la enseñanza de inglés que sea modelo en una institución de educación inicial pública para mostrar que es posible enseñar inglés en la educación inicial con la preparación, con la planificación adecuada.